Será un racimo de consecuencias de lo que acabamos de decir en esta lección y en la anterior. Por si alguno todavía no está acostumbrado a esta forma de pensar, que evidentemente no es la única posible, quisiera decir que las cosas que decimos de Cristo son simplemente aproximaciones. A partir de estas afirmaciones que son definitivas, lo demás es un tanteo de caminos y de posibilidades para decir algo. Pero ciertamente, y esto es muy importante, todo aquello que decimos de Cristo, que tiene en nuestro interior resonancia, es un acercamiento a la verdad. Estamos hablando de nosotros mismos. Y es curioso, e invito a todos a hacer el autoexamen, es curioso que cuando uno logra dar en una fórmula, o pre-fórmula, o a veces incluso una palabra sola, sobre esta gran realidad que tenemos delante, digo que es importante constatar que dentro de nosotros suena inmediatamente. Algo así como si dijéramos, no lo veo claro, no lo acabo de creer, pero me gustaría que fuera así. Este es el hombre, este es el hombre, me gustaría que fuera así, porque justamente debe ser así. La entraña del hombre, fabricada por Dios desde siglos y fabricada por nuestros abuelos, la generación de los titanes que está debajo de nosotros, fabricada por nuestros abuelos a lo largo de miles de años, ha creado unas sonoridades y unas sincronías dentro de nosotros, de forma que aquello que es realmente humano, es decir, realmente divino, suena siempre en el hombre. Esto se llama la conciencia. Lo que pasa es que cuando no está educada o está dormida, pues las cosas, los aires y las brisas pasan y no son sentidas, no son captadas. Pero cuando el hombre se abre un poco, cualquier brisa, cualquier vibración, suena inmediatamente y tiene ecos en todas las montañas del ser. Eso no lo podemos olvidar. Y lo digo porque ahora, una de las cosas que dijo Calcedonia en 451, y que es infinitamente hermoso recordar, es que Calcedonia quiso insistir una vez más, después de tanto camino, en que Cristo es una sola realidad. Pero en ella subsisten totalmente personalizadas y densas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es decir, que Dios hizo suya, fíjense qué maravilla, Dios hizo suya la naturaleza humana y al hacer la suya no la destruyó, sino que la supercapacitó. Cuando Dios llega al hombre y lo hace suyo, no es que Dios absorbe al hombre y lo aniquila, sino todo lo contrario. Dios lleva al hombre así y lo sublima, le hace hombre. Porque el hombre no puede encontrar su dimensión en sí mismo, sino en Dios. El infinito es nuestro destino y nuestra posibilidad última. Por esto, en Cristo, el hombre logró su última posibilidad. Anda, ha tocado techo, sí. Pero el techo es la divinidad, es el infinito. Cuidado, porque tocar techo puede significar tocar techo y no poder caminar más. No, en Cristo el hombre toca techo porque se mete en la divinidad, porque es divino. Es decir, el techo o el horizonte último nuestro no es lo finito, es lo infinito. Es decir, que nuestro horizonte último es un horizonte sin horizonte ya, porque todo el infinito es nuestro. Por eso Dios, cuando recibe al hombre, cuando hace suyo al hombre, no solamente lo destruye, sino que lo hace de verdad hombre. Y por otra parte, habrá que decir lo siguiente, esto lo veremos luego un poco más adelante, pero aprendan ya la palabra. Cuando Dios llega, salva al hombre. Esto es muy importante. Claro, ya lo sabían ustedes de verdad. Sí, pero a veces no lo pensamos. Salva al hombre. ¿Y qué es salvar al hombre? Hombre, llevarlo a la eternidad. No, venga, no digas tonterías, hombre. Salvar al hombre no es llevarlo a la eternidad. Salvar al hombre es salvar al hombre. Que lo que el hombre es de verdad queda asegurado para siempre. Luego, fíjate, si en Cristo Dios llegara al hombre, como dice el apolinarismo, y le anulara el alma, este Dios ha salvado al hombre, lo ha estropeado. ¿Ves cómo hay que retener esto? Si Dios llega a mí y me salva, si es mi salvador, Navidad, justamente esto. Si Dios es mi salvador, significa que a mi portal llega Dios para hacer de mí lo que yo de verdad he de ser. Dios no se come nada de mí. Me lo da todo para que yo me sea. Que es muy diferente. Estas cosas se saben, ya los llamas, suenan, ¿verdad? Pero hay que repetirlas. Hay que repetirlas muchas veces porque solemos andar mal. Y además, ahí está la teología de hoy. Estas son las fronteras de la teología de hoy. La del año 2000 no será esta, ¿eh? La del año 2000, a lo mejor, serán enanitos los que vengan. Pero si se ponen sobre nosotros, verán más. Si no se ponen sobre nosotros y son orgullosos, aunque sean gigantes, serán peor que nosotros. Que es mucho decir. Pero mejor que nosotros pueden ser y ver más si se ponen encima y se pondrán. Habrá otra teología. Lo que decimos hoy es provisional, evidentemente. Y ya ven la dificultad que tiene uno en balbucear estas cosas. Porque no es más que un balbuceo lo que decimos. Insisto otra vez. Dios salva al hombre. Luego, siempre que Dios llega, salva al hombre. Lo cual quiere decir que cuando Dios se aleja, el hombre se pierde. ¿Ves? Si Dios se fuera de dentro de mí, pues es como la marea que se va y deja al descubierto, pues, mis bajezas. Y además, condenadas a muerte. Esto se muere si no vuelve el agua. Se muere. Ay, qué pequeño soy. No, qué pequeño soy, no. Porque el agua que se va es Dios. Estoy diciendo que si Dios se va, yo me muero. Qué pequeño soy, no. Que yo para vivir necesito nada menos que a Dios. Fíjate si soy grande. No es que soy pequeño, es que soy grande. Si Dios se va, yo me muero. No significa que soy pequeño. Significa que yo para vivir necesito a Dios. Dos billones de toneladas de caviar no me bastan. Es Dios. Si Dios se va, yo me muero. Si yo fuera pequeño, Dios se podría ir y como yo me bastaría para mí. Como yo soy dos y tengo dos, pues ya Dios se puede ir, que yo ya soy yo. Pero como yo soy dos y debo ser infinito, si Dios se va, yo me pierdo, porque el infinito se me ha ido. Cuando digo que el hombre sin Dios se pierde, lo contrario de salvarse, el hombre sin Dios se pierde. No hago al hombre pequeño, como decía Nietzsche, lo hago grande. El hombre para hacerse necesita a Dios. Y si Dios se le va, el hombre se pierde. Y si Dios se viene, el hombre se es. Dios salva al hombre, por tanto, significa que todo aquello que del hombre es hombre, Dios lo hace suyo. Es decir, lo infinitiza, que él es infinito. Nada menos. La inteligencia es propia del hombre, sí. Pues cuando yo sea yo, será infinita. Por decirlo así, seguramente no lo será, pero esto ya no sabemos lo que decimos. Ni sabemos lo que es infinito siquiera. El amor es humano, sí. Pues cuando yo me sea, será infinito este amor. La ilusión es humana, pues cuando yo me sea, la ilusión es infinita. Me gustaría una convivencia en paz de todo el mundo, pues cuando no seamos, todo esto será realidad. Cuando Dios llega, salva al hombre. Y fíjense, Calcedonia añade una verdad que ya dije el otro día. Entonces, Dios en el hombre, Dios pasa la historia del hombre. Dios se hace aventura del hombre en el hombre. Como nuestra vida es una aventura, Dios en mí se hace aventura. Por esto, cuando Dios llega al portal de la historia en Belén, el año cero de nuestra era, es Dios que se mete a caminar con nosotros. Y dirá San Juan, no solamente se hizo uno de los nuestros, que ya estaría bien, es que puso su tienda entre nosotros. Y la tienda, la suka en hebreo, tiene mucha significación. Es la transitoriedad. La tienda es el beduino, que viaja de día. Y por la noche abre su tienda y se aloja en ella, debajo de las estrellas, y duerme. Y cuando sale el sol a la mañana siguiente, recoge su tienda, se la pone de mochila al hombro y camina. Este es el hombre. Y Dios puso su tienda entre las nuestras. Y se hizo peregrino. Y durmió bajo las estrellas. Y anduvo los caminos sin camino del desierto y del mar. Y soñó como nosotros. Y lloró como nosotros. Y sufrió como nosotros. Cuando Lázaro se murió, dice Juan, lloró Jesús. Y se conmovieron sus entrañas. Tenía toda la sonoridad del hombre. Y todas las esperanzas del hombre. Y sobre todo la inmensidad de los sueños del hombre. Lo llevaba todo dentro. Porque cuando Dios llega, no estropea nada. Lo salva todo y lo infinitiza. Es decir, que Cristo es el hombre de Dios. El hombre de Dios. Ya dijimos el otro día que no hay que decir que Cristo es Dios porque es una proposición gramatical herética. Los que no estaban el otro día me pueden entender mal. Para que no me denuncien a la Inquisición, lo explico. No se debe decir sin más, Cristo es Dios. No. ¿Cómo? No. Analiza gramaticalmente. Cristo es Dios. Es Cristo sujeto. Verbo ser y Dios predicado. ¿Verdad que sí? Cristo es Dios. Dios es predicado. En Cristo, Dios no es predicado. Es sujeto. Y eso, ¿cómo se dice? No se puede decir. Ahora estamos en la frontera. ¿Cómo puedo hacer yo que en una proposición gramatical lo que es predicado sea sujeto? No, no lo sé decir. No hay gramática para estas cosas. Dios está más allá de la gramática. En Cristo, Dios es el sujeto. Lo que hace que el hombre Cristo sea hombre es Dios. Ya está dicho. No es sujeto. Por lo tanto, no es que Cristo es Dios. Como decía, el hombre es Dios. Esto hay que juntarlo todo. Hombre Dios. O, como decía Calcedonia, hombre porque Dios. Que es mucho mejor. Hombre porque Dios. Antropos, oti, seos. En Cristo y en mí, el hombre es hombre de verdad. Si lo es, que lo será. No lo es, pero lo será. El hombre de verdad que yo soy, cuando yo lo sea, lo seré. Seré hombre porque Dios. Porque seré Dios. Porque por debajo de Dios yo no puedo ser hombre. Por eso un hombre sin Dios es un hombre sin hombre. No un hombre sin Dios. No existe un hombre sin Dios. Para negar a Dios hay que tenerlo. Pero un hombre sin Dios es un hombre sin hombre. Lo peor que le puede acaecer a un hombre es que se le quite Dios porque se le va aquello que lo hace ser hombre. Dios no es diferente de nosotros. Lo decía San Pedro. Somos carne, sangre y herencia de Dios. No está lejos, decía San Pablo, de ninguno de nosotros. No está lejos sino que no está fuera, está dentro. Non procul anobis. No está lejos de nosotros Dios. Está dentro de nosotros. Y cuando hablamos de él, sí suena, no es por lo que decimos, sino por lo que levanta lo que decimos sobre lo que no decimos. Este es Dios, el indecible que está dentro de nosotros. Decía Calcedonía, después de esto, que este hombre, que es totalmente hombre porque es Dios, ven cómo nos se separan, es una sola realidad. En dos naturalezas, pero dos naturalezas de forma que la divina entra en la humana y la humana en la divina y sale una realidad. Porque el hombre, que es total, lo es en realidad, logradamente, cuando toca la divinidad. Por esto Cristo, afirmación de Calcedonía, es exactamente igual que nosotros, similis nobis. Entonces, fíjense que bien, luego lo que decimos de él, lo decimos de nosotros. Todo lo que he dicho esta mañana, lo digo de ti, amigo mío, de ti. Lo que pasa es que lo que digo de ti y que te lo digo a ti, no lo digo a ti, lo digo a aquello de ti que todavía no es y que es más que lo que estás siendo. Por eso suena lo que estamos diciendo. Dice Calcedonia, similis nobis, es igual que nosotros, luego lo que en Cristo predicamos, lo predicamos de nosotros. Claro que él lo era en totalidad y nosotros lo hemos de lograr ser. La divinidad se acostumbra en nosotros y nosotros nos acostumbramos a Dios. Y cuando estemos acostumbrados, desembocamos en él, en una afirmación total de la divinidad. Recuérdenlo, salvarse en la eternidad, que he dicho que es la menor salvación. La salvación, salvarse es que Dios cuando llega da la dimensión del hombre. Pero la otra salvación, cuando llegue en la eternidad, ¿qué pasa? Bueno, como Dios me salva en la eternidad, ¿esto qué quiere decir? Que yo en el cielo tendré hasta el tope todas mis capacidades. Esto es salvarme. Cuando Dios me llegue en el juicio final, no me pisa ni un callo que tendré muchos, ni uno. Lo sublima todo. Todo, dice Calcedonia, menos el pecado. Similis nobis abscue pecado. Fíjense qué maravilla y qué sorpresa encontrarse esto en el siglo V, hace 1500 años. ¿Saben lo que está diciendo? Cristo es verdadero hombre porque es verdadero Dios. Es un hombre verdadero, total y perfecto. Hasta las últimas cumbres es un hombre verdadero. Totalmente semejante a nosotros. Luego, somos hombres verdaderos. Nosotros, en potencia, caminamos a hacerlo. Muy bien. Similis nobis peromnia, en todo igual que nosotros, abscue pecado. Menos en el pecado. Si Cristo es hombre verdadero y no tiene pecado, es que el pecado no pertenece al hombre. Se dieron cuenta los padres de Calcedonia lo que estaban diciendo. Se puede hacer una afirmación del hombre más grandiosa y optimista. El pecado no es del hombre. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto más, como hacemos en la historia, el hombre venza el pecado. No solo el pecado suyo, matar o robar. No, el pecado mundial, estas brutalidades que estamos viviendo todos. Cuanto más el hombre venza el mal, más hombre se hace porque el mal no es propio del hombre. Y por eso decimos, oye, y si yo tengo ganas de matar al vecino que me incordia, ¿por qué no lo he de matar? Esto es un pecado. Esto no pertenece al hombre. Si lo haces, te empequeñeces. Está estropeando algo de ti. Y si yo puedo robar un millón de pesetas sin que se entere nadie, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque al hacer esto, como esto es un pecado, empequeñece al hombre. No es digno de ti. Te haces daño a ti. Por eso cuando uno mata al otro, el desastre no está en el matado, está en el matador. La devastación, cuando yo mato a otro, no está en el matado. No temáis a los que matan el cuerpo. No pueden pasar de ahí. Donde la invasión y la devastación se producen es en mí cuando estoy matando al otro. ¿Por qué? Porque cometo un pecado y el pecado no es propio del hombre. El pecado obstruye, atenaza al hombre. Por eso Cristo, justamente porque es hombre verdadero, no tiene pecado. Y por esto el hombre, cuanto más verdadero es, menos peca. Y por esto el hombre, cuanto más peca, menos hombre es. Y los separamos y decimos, uno puede ser muy hombre y pecar. Ah, no, no. Eso es denostar al hombre, es humillarlo. El hombre puede ser hombre y hacer barbaridades. Es decir, que se puede combinar hombre con barbaridad. No, señor, no se puede combinar. Mira qué suerte. No se puede combinar. Hombre y barbaridad no va junto. Los bárbaros eran bárbaros y hacían barbaridades y eran hombres. Pero hombrecinos estudiaban de hombres, aprendices. Y nosotros quizá también. Pero hay que saberlo. Lo que tenemos de barbaros o de barbaridad no es nuestro. No es nuestro. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Esto ya no me toca decirlo, pero lo veremos este año y lo veremos por otro lado. Entonces, es muy bonita esta teoría y repito, posiblemente los padres de Calcedonia, que sabían tanto, los obispos de entonces estudiaban mucho a aquellos griegos, todos griegos, no se dieron cuenta de la maravilla que estaban diciendo, sobre todo para nuestro siglo XX, donde el hombre que camina, camina con un fardo a la espalda de maldición, casi como Caín, ¿verdad? Somos malos sin quererlo. Nos obligan a ser malos. El mundo de hoy tiene una estructura de pecado y esta estructura se va acumulando de forma que tú quieres ser bueno y te lo pisan, de todas formas. Como cuando compras un coche nuevo. ¿Lo ven los niños? Raya que te hacen. No se soporta un coche nuevo. ¿Tú quieres ser bueno? Pues no lo serás mucho tiempo, ¿no? No, no. Coge un empleado por caridad, verás. Cógelo. A los tres días te denuncia y te cae la multa. Y has hecho un acto de caridad. No se puede ser bueno. Lo decimos. ¿Verdad que lo decimos? No se puede ser bueno. Vamos con un fardo de pecado, de pecado del mundo, a la espalda. Y vamos, bueno, pues ahora es cuando hay que saber esto de Calcedonia. Este fardo no es tuyo. Si logras quitártelo y quitárselo a los demás, el mundo progresa. Es decir, que no creas que llevando el fardo el hombre, no. El hombre en la medida en que crezca se aligera del fardo. Y al revés, en la medida en que arroja el fardo del mal, el hombre crece. Cristo, que es hombre perfecto, es igual a nosotros en todo. No. No.